¿Vos te sentís bien, Janina? Porque me dijeron, perdón, otro tema. No, 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 no. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Le ves mala cara? No, porque me decían en las redes, como Elba le dio COVID y Janina estuvo en el casamiento, me decían, Janina, ¿se siente bien? Nos trajiste todo el COVID. ¿Sabés que vivía cinco minutos? De mandarla a la puta que la metiste. No, 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 mira. ¿Sabés qué? Sos una chica muy... Me estaba dando cuenta. Es que se ríen por una pregunta. Ayer me hizo perre, Reina. Ay, bueno. Si no, no estaría acá sentada. Soy un ser responsable, no soy como vos. Y ¿sabés qué? Me dicen en las redes, sos periodista, es una falta de respeto a un programa de televisión. Dejá las redes, tenés vida, no tenés ni el teléfono burlando y te la da de periodista. Contra las redes son las cosas que decís. Por Dios, dejáte de hichar las cosas que decís. Son re importantes. Estás siempre buscando lo mismo, sos una pobre chica. ¿Pero por qué te molesta una pregunta? Porque estás siempre chuseándome para molestarme. Estás como siempre enojada. Estás siempre enojada. Obvio, te lo están diciendo todos, nadie se ríe de lo que decís. Vos sola te reís y los dos boludos que te siguen en Twitter. Ah, no, se rieron todos. Se están riendo de vos, no de mí. Se están riendo de vos, no de mí.